La Diputación de Ciudad Real se hará cargo de las ayudas necesarias para mantener la casa de acogida que presta servicios a mujeres víctimas de maltrato, a pesar de que la Junta no ha incluido en su presupuesto los 24.000 euros que abona para tal fin. Así lo ha denunciado este martes la diputada provincial Lourdes Galán. No podemos dejar de la mano de Dios a las mujeres que han sido maltratadas, que han sido vejadas por sus parejas y exparejas y que han dado el difícil paso de intentar salir de ese infierno. Quiero dejar claro que el Gobierno de María Dolores de Cospedal ha dejado de abonar la cantidad que venía aportando para cubrir las ayudas económicas de las mujeres maltratadas que abandonaban un recurso. Galán considera este montante una cantidad insignificante para el Gobierno autonómico. Afirmar que con la subida que se le ha hecho en los sueldos de los altos cargos de la Junta se podrían asumir y sería más que suficiente para ayudar a las mujeres maltratadas a iniciar una nueva vida. La diputada provincial ha explicado que el resto de provincias castellano-manchegas tampoco recibirán estas ayudas, por lo que Galán ha pedido a la Administración regional que rectifique. Lamentablemente la Diputación de Ciudad Real solo puede ayudar a las mujeres que se encuentran en la casa de acogida que gestionamos. Nos da mucha pena al resto de mujeres, pero ni somos ni pretendemos ser la Junta de Comunidades. Esa es su competencia y su responsabilidad. Por lo tanto, le pedimos a las autoridades regionales y a María Dolores de Cospedal que se acuerden de las mujeres maltratadas y que habiliten partidas en el presupuesto, porque aún están a tiempo. Además, según ha recordado la diputada provincial, el Gobierno de la región tiene una deuda contraída con la Diputación de más de 4.000 euros en lo que respecta al organismo autonómico de centro asesor y casa de acogida correspondientes al ejercicio de 2011. Por eso, Galán recuerda que este servicio se mantiene con el esfuerzo de la institución provincial.